La poesía La poesía Cuando pienso esta palabra, a mi cabeza viajan imágenes diferentes. Yo les voy a dar el poema con las tres palabras más extrañas tachadas. Regalo poemas, versos libres, sonetos... Yo creo que la poesía sirve para plasmar una idea que tenés en tu cabeza, algo que te hace ruido. Vamos a leer a una poeta muy especial, que se llama Wyslava Zimborska. Nació en Polonia en 1923. Wyslava tenía 16 años cuando los nazis y los soviéticos invadieron Polonia. O sea, en la edad de ustedes, ella vivió uno de los peores momentos de la historia de la humanidad. Entonces, ella en su poesía lo que hace es enfrentar, de alguna manera, el autoritarismo. No tiene héroes, no tiene verdades en mayúscula, no tiene hazañas, no tiene palabras rimbombantes, los hechos son de la vida cotidiana. Por ejemplo, este se llama posibilidades y dice prefiero. No dice quiero, deseo. Prefiero. Eso es bien de Zimborska. Prefiero el cine. Prefiero los gatos. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Como una imagen... Muerta, fuerte. Sí. Un poco heroica, ¿no? Wyslava Zimborska, poeta y traductora. Nació en Probert Lin, Polonia, en 1923. A los ocho años, su familia se mudó a Cracovia. No le gustaba estar en grupos ni sentirse parte de ningún colectivo. Estudió literatura polaca y sociología. En 1996 recibió el Premio Nobel de Literatura. La fama trastornó su vida a tal punto que pasó dos años sin escribir un solo poema. Amarga, escéptica, ingeniosa. Honesta a la hora de expresar la desesperanza. Con precisión irónica, su poesía ilumina fragmentos de la realidad humana. Amaba estas dos pequeñas palabras. No sé. Admiro a Proust, Cavafis y Thomas Mann. Contemporánea de importantes poetas polacos como Milos y Grokowiak. Entre sus libros encontramos Por eso vivimos, Llamando al Yeti, Hombres en el puente, Fin y principio. Las tres palabras más extrañas se encuentran en la antología Poesía no completa. Traducida por Gerardo Beltrán y Abel Murcia. Falleció en Polonia en 2012. Este poema se llama Las tres palabras más extrañas. Y es muy breve. Entonces, yo les voy a dar el poema con las tres palabras más extrañas tachadas y cinco palabras para que ustedes se ubiquen en el lugar ese. Las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncia la palabra tanto, la primera silba pertenece ya al pasado. Para mí, sueño va primero y después como el presente, pero no es como era el sueño, como yo pensé que iba a ser su vida. Creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Claro. Ya lo sigues, nada. Yo creo que la poesía sirve para expresar sentimientos o simplemente plasmar una idea que tenés en tu cabeza, algo que te hace ruido. Poder crear arte con el lenguaje. En inglés tenía una materia de literatura que veíamos poesía en inglés y era lo que más me gustaba ver a mí y siempre me llamó la atención, pero nunca tuve la oportunidad de escribir y entonces creo que vine principalmente por eso, para poder hacer una obra personal. Y ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bueno, la más fácil. Bueno, ¿cómo se sintieron? Bien. ¿Sí? ¿Ganas de seguir escribiendo? Sí. ¿Sí? Bueno. Acá quedaron un montón de palabras para seguir escribiendo. Seguramente hay un verso, dos que les gusta más y otro menos. Así es cuando uno se pone a escribir. Es un trabajo que sigue y sigue. No es que todo lo que escribiste de una te encanta. Fíjense cómo nosotros salimos de una poeta nacida en el 23 y terminamos rapeando. Haciendo freestyler. Algunos. Mucha rima. Casi todos, los que rapearon y los que no, casi todos metieron rima. Y bueno, les agradezco muchísimo que hayan intentado esta aventura de escribir. Y ojalá la poesía los enamore por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.